Un caminante, pero no es un caminante de unión, es un caminante de Timurza, a Cataguasa. Le cantamos el dueño, pero la verdad es la seguridad. Cuando ella dice, no quiero, ni la plata valga, por Dios que sí. Cuando ella dice, no quiero, ni la plata valga, por Dios que sí. Para que me ganaste, con falsa promesa, con el pecho que dijiste, no quiero, no quiero. Para que me ganaste, con falsa promesa, con falsa promesa, con falsa promesa. Cuando ella dice, no quiero, ni la plata valga, ni la plata valga, ni la plata valga, ni la plata valga. Cuando yo solo gané, no hay puertas para mí. Soy un abogado, no soy. Que no puedo, ni la plata valga, ni la plata valga, ni la plata valga, me he asignado mal de él. porque tu tesoro te hambre por el tesoro. Cuando ella dice que no quiero, en la banda va a ir por Dios, Jesús, María. Cuando ella dice que no quiero, en la banda va a ir por Dios, Jesús, María. ¡Gracias!